Un tono adelante, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal Jaime? Buenas noches. Bueno, pues la convivencia de los humanos con los robots estará presente hasta en los restaurantes y también conoceremos una casa rodante con paneles solares que no necesita ningún tipo de combustible para funcionar. Patsy es el nombre de la primera pizzería que se encuentra en París con la característica especial de que los empleados del restaurante son brazos robóticos que preparan la pizza. Desde colocar la salsa de tomate hasta meterla al horno y entregarla al usuario calientita y lista para comer. El comensal no tendrá contacto humano en ningún momento. Ordena a través de una pantalla sensible al tacto, los robots hacen su trabajo y el usuario se va contento en menos de 18 minutos para disfrutar su pizza. Stella Vita es la primera casa rodante que funciona con energía solar por medio de sus paneles colocados en el toldo. Esta especie de camper fue diseñada por 22 estudiantes de la Universidad de Heidhoven en Países Bajos. Este vehículo es capaz de recorrer hasta 730 kilómetros gracias a sus avanzados paneles fotovoltaicos. Actualmente esta casa rodante se encuentra en las carreteras de Navarra en España y se puede seguir su recorrido a través de las redes sociales. Actualmente las cámaras de los teléfonos inteligentes son sumamente poderosas y de alta calidad. Gracias a esa tecnología se han capturado hasta películas completas para las salas de cine. Sin embargo, hay tomas imposibles de hacer a menos que puedas lanzar el teléfono como si fuera un balón. Y para eso existe Airbeam, un adaptador contra golpes con el cual podrás hacer volar literalmente tu teléfono. Muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes con lo más destacado en tecnología en 90 segundos al futuro. Buenas noches Jaime. Gracias, gracias señor Pontón. Muy buenas noches.